Hola, en este video se explicará brevemente cómo realizar un ANOVA de Welch en RStudio. El ANOVA de Welch se utiliza cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Así que las personas que estén interesadas en realizar los análisis que estaréis realizando pueden hacer clic en el enlace de la descripción del video y descargar la base de datos. Luego la descargan y la guardan en un folder donde van a guardar todos los documentos de este video. El próximo paso es abrir RStudio y cuando abran RStudio pueden cerrar las pantallas que estén abiertas y abren una nueva, un RScript. Y pueden utilizar el signo de número para hacer un comentario. Por ejemplo, este es ANOVA de Welch. Que recuerden ANOVA de Welch es igual a la ANOVA de una vía, pero cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Entonces le dan SAVE. En el mismo folder le ponen un nombre descriptivo. Y le dan SESSION, SET WORKING DIRECTORY, CHOOSE DIRECTORY. Y le dan OPEN en ese folder. Entonces ya en FILE deben aparecer los archivos que descargamos. El tercer paso es instalar los packages que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el tidyverse. Vamos a utilizar ggpvr. Y vamos a utilizar otro package que se llama rstatics. Y pueden ver que mientras este signo es rojo quiere decir que pues que todavía r está instalando los distintos packages. Ya instaló el tidyverse. Ahora está en el segundo. Recuerden que solamente se instalan los packages la primera vez que vayas a utilizarlos. Una vez ya los hayas instalado en otra sección. Simplemente tienes que hacer esto. Escribes library y los lees. ggpvr. Y rstatics. Entonces el próximo paso es leer la base de datos. Por ejemplo, le pueden poner cualquier nombre. asignar. Y le dan read, separated value. Y entre comillas lees el nombre de la base de datos que es base ANOVA underscore simple punto coma separated value control enter control enter. Y si le dan view pueden ver la base con mayor detalle. ven que esta base tiene. Son 30 participantes. Y hay 10 con baja educación. 10 con mediana educación. y 10 con alta educación. Y esto vamos a asumir que es una puntuación en una prueba de español. Entonces, lo que quería decirles cuando ustedes hacen análisis, es importante que se sepan la teoría de los análisis y por qué están realizando el análisis. Pero, con respecto al código, no siempre hay que sabérselo de memoria. Por ejemplo, ustedes pueden ir a la página de internet donde hayan ya escrito algún código de ejemplo y simplemente pueden sustituir las variables de ellos por las suyas. Por ejemplo, en esta página enseñan cómo hacer una ANOVA de una vía. Y lo que podemos hacer simplemente es realizar un análisis similar a lo que ellos hacen, pero con nuestras variables. Así que, por ejemplo, siempre se empieza con vamos a empezar con algunas estadísticas descriptivas. Y podemos tener, por ejemplo, base, pipe, que es control, shift, m. Le da, puedes agruparlos por nuestra variable independiente, se llama grupo. Los agrupas en cada grupo, pipe de nuevo, control, shift, m. Y le da get summary stats a la variable dependiente, que es puntuación. Y solamente nos interesa estadísticas del tipo, promedio y depilación estándar. Otra cosa importante es tener, por ejemplo, una visualización de los datos. Sin embargo, antes de eso, los niveles no están en el orden que queremos. Quisiéramos que esté en nivel bajo, mediano y alto. Así que lo que podemos hacer es simplemente esto. BASE, BASE, ASIGNAR, BASE, PIPES, CTRL, SHIFT, M, recuerden. Y aquí pueden darle de esta función. Y es REORDER LEVELS. Y escriben simplemente la variable que quieren reordenar, que es la variable grupo, que es la independiente. Escriben ORDER. Y la C de CONCATENATE, que simplemente te permite escribir dentro de ella, los niveles de la variable. Por ejemplo, BASE, EDUC. Y recuerden, entre comillas, MEDIANA EDUC. Y ALTA EDUC. Le dan CONTROL ENTER. Y ahora le dan CONTROL ENTER acá. Y ven que ya está en el orden que queríamos. El segundo paso siempre puede ser visualizar los datos. Vamos a visualizarlo. Y vamos a crear un objeto que se llame BOSSPLOT. BOSSPLOT y ASIGNAR. Recuerden, ALT y SIGNO DE MENOS. Y en BOSSPLOT pueden escribir GG BOSSPLOT. Los datos se llama BASE. La variable independiente es GRUPO. La variable dependiente es PUNTUACIÓN. Y queremos que los grupos estén en distintos colores. Y escribimos FIELD GRUPO. CONTROL ENTER. Escriben BOSSPLOT de nuevo. CONTROL ENTER. Y pueden ver aquí, pues como, a partir de mayor educación, hay mayor puntuación en la prueba de español. Que ya podemos imaginarnos que va a haber un resultado significativo. Luego, de visualizar los datos, es importante verificar los supuestos. Que se cumpla con los supuestos, pues de las pruebas paramétricas. Recuerden, les dije que la prueba de Welch, ANOVA de Welch, se utiliza cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianza. Así que vamos a verificar, pues, los datos. Igual, aquí pueden, hay unos ejemplos de cómo visualizar los datos y cómo verificar los supuestos. Por ejemplo, el primer supuesto que verifica aquí, es la de verificar que no haya outliers o valores extremos. Entonces, lo que uno puede hacer es esto. Escribe BASE, que es el nombre de la base de datos. Pipe, y escribe, agrupar por grupo, que es nuestra variable independiente. Y le da, identify, outliers, en nuestra variable dependiente. Control-Enter, y no hay ningún outlier en nuestra base de datos. El próximo supuesto que se puede examinar, vamos a verificar cuál fue el que ellos examinaron aquí. Es el supuesto de normalidad. Y hay dos maneras de verificar normalidad. Verificar los residuales, o sea, la diferencia entre la puntuación que obtuvo el participante, menos la puntuación que predice el modelo. Y la otra forma es verificar cada grupo separadamente. Vamos a hacer los dos rápidamente, para que vean. Normalidad con residuales. Así que pueden escribirle aquí como normalidad. Y le pueden escribir modelo lineal de puntuación. Se predice a partir de grupo. Y los datos vienen de esta base de datos. Y entonces, simplemente para que vean lo que es un residual. Por ejemplo, si ustedes leen las primeras seis filas de la base de datos. Se obtuvieron estas puntuaciones. 60, 64, 61. Y si ustedes ven las primeras tres filas. De los valores que predice el modelo. Ven que son distintos. Esto es lo que obtuvo el participante. Puntuación observada. Y este es el valor de lo que predice el modelo. Y si ustedes verifican las primeras seis filas de los residuales. Simplemente va a ser puntuación observada. O lo que puntúa el modelo menos. O lo que puntúa el sujeto menos lo que predice el modelo. Así que, miren esto. Normalidad. Residuales. Hagan ustedes la matemática. 60 menos 62.5 es negativo 2.5. 64 menos 62.5 es 1.5. Y así un residual simplemente es. La diferencia entre la puntuación que obtuvo el sujeto. Y el valor que predice el modelo. Y podemos verificar ahora. Si se cumple con normalidad. De la siguiente forma. Pueden hacer. Por ejemplo. GGQQPlot. Escriben residual. Y el nombre de este modelo. Ah. Residuales. Recuerden que no puede haber ni un solo typo en R. Y si se fijan. Los residuales. Se encuentran bastante cerca. Esta línea diagonal representa una distribución normal. Y esta banda de 95%. Estos intervalos. Ninguno de los puntos se sale de aquí. Lo que nos sugiere que sí. Ahí se cumple con normalidad. Otra forma de verificarlo es con. ShapiroTest. Data. Se llama base. En este caso sería. Simplemente igual. Residuals. Y normalidad. Y ven que este valor es mucho mayor. A .05. Lo que quiere decir que sí. Se cumple con el supuesto de normalidad. Otra forma de verificar normalidad. Era. Normalidad con residuales. Y el segundo es. Cada grupo por separado. Como dice aquí. Normalidad. Cada grupo. Por separado. Entonces lo que pueden hacer. Simplemente es esto. Pueden hacer. GGQQPlot. Nuestra base de datos. Se llama. Y nuestra variable. Que nos interesa examinar. Es puntuación. Que es la variable dependiente. Y queremos. Dividirlo. En tres. Que. Los tres grupos que tenemos. Si ustedes se fijan. Pues. Los tres grupos. Baja educación. Mediana educación. Y alta educación. Todos parecen tener. Una distribución normal. Y eso también se puede examinar. Con el. Chapiro. Test. Que. Pueden escribir simplemente. Pues. Chapiro test. Los datos. Se llaman. Base. Y la variable. Pues se predice puntuación. A partir de grupo. En este caso sería. Disculpen. Sería. Base. File. Y podéis escribir. Agrupar. Por grupo. Y ahora sí. Chapiro test. En puntuación. Y. Pues aquí pueden ver. Que todos son mayor a punto 05. Y por tanto. Cada uno de los grupos. Cumple con el supuesto de normalidad. Pues cumplimos con normalidad. Ok. Y ahora el próximo supuesto. Es el de homogeneidad de varianzas. Y vamos a verificarlo con. La prueba de Leven. Homogeneidad. De varianzas. Con la prueba. De Leven. Simplemente hacen. Base. Pipe. Control shift M. Agrupar. Por. Grupo. Control shift M. Y aquí le dan. Leven. Test. Para la variable dependiente. Y aquí simplemente. No. Simplemente era. Base. Leven. Test. Y se predice puntuación. A partir de grupo. ¿Qué le pasó? Entonces. Pueden ver que. El valor P. Es menor a punto 05. Lo que quiere decir que. Las varianzas de los distintos grupos. Son significativamente distintas. Y ya esto. Pues no. Invalida utilizar. Simplemente la ANOVA. De una vía. El original. Pero hay una solución. Que se llama. El ANOVA. DEWELCH. Que no. Necesita. Que se cumpla con el supuesto. De homogeneidad. De varianzas. Entonces. Podemos simplemente. Pues seguir utilizando. Pues. Scripts similares. A lo que. A lo que se utilizó. En este estudio. En este caso. El ANOVA DEWELCH. Ellos explican. Cómo utilizarlo. Acá. El ANOVA DEWELCH. Simplemente. Pueden. ANOVA DEWELCH. Ahora vamos a computarlo. ANOVA DEWELCH. Lo que tienen que hacer. Simplemente. Escriben. Base. Pipe. Control shift M. Y escriben. WELCH ANOVA TEST. Y se predice. Puntuación. A partir de grupo. Recuerden ponerle. Un nombre. Al modelo. Por ejemplo. Modelo. ANOVA. O modelo 1 ya. Simplemente modelo 1. Asignar. Y lo escriben de nuevo. Control. Enter. Y ven que este valor. Es mucho menor a punto 0.001. Que. Pues que si. Lo que esto quiere decir. Es que existe diferencia significativa. En la puntuación. En la prueba de español. Entre los distintos grupos de educación. Si baja educación. Me tiene educación. Y alta educación. Sin embargo. No sabemos. En cual de los. En cual de los grupos. Pues se encuentra. La diferencia. Entonces. Lo que podemos hacer ahora. Es que. Cuando se utiliza. En la nueva de WELCH. La prueba de comparaciones múltiples. Se llama. Games. Howell. Si podemos ponerla aquí. Comparación. Múltiple. Comparación múltiple. Y pueden escribir esto. Base. Pipe. Y escriben. Games. Howell. Puntuación. Se predice a partir. De grupo. Control. Enter. Escriben de nuevo. Comparación múltiple. Y que ven aquí. Ven. Lo que ya podíamos. Ir. Asumiendo. Con nuestro. Boss. O diagrama de caja y bigote. Aquí. Los estimados. Son las diferencias. Grupo 2. Menos grupo 1. Por ejemplo. Mediana educación. El promedio de mediana educación. Menos baja educación. El promedio de alta educación. Menos baja educación. Es esto. El promedio de alta educación. Menos mediana educación. Es esto. Y todos son significativamente distintos. A cero. O sea. Existen diferencias significativas. Entre todos los grupos. Una vez tenemos ya. Pues las comparaciones múltiples. Podemos reportarlo. Así que. Una forma de reportarlo. Sería. Este. Lo siguiente. Podría escribirse. Se realizó. Un anova de welch. Para examinar. Si existen. Diferencias. En las puntuaciones. Medias. De la prueba. De español. Entre. Dos grupos. Con baja escolaridad. Y aquí ustedes. Pueden aprovechar. Lo que calculamos al principio. La estadística descriptiva. Le dan control. Enter aquí. Y simplemente sustituyen. Promedio de baja educación. 62.5. Desviación estándar. Es 1.72. Baja escolaridad. Mediana escolaridad. Promedio era 70.9. Y la desviación estándar. Era 3.04. Y alta escolaridad. La mediana era. Igual a 80.4. Perdón. El promedio. Y la desviación estándar. Es igual a 5.17. Aquí. Se encontraron diferencias significativas. En. Los promedios de los grupos. Y aquí reportan. Esto. Reportan. La F. De la nueva de Welch. Numerador 2. Denominador 15.5. El statistic. Que fue 69.5. Valor P. El valor P. Es menor. A. Punto 001. Dice. Luego. Se realizaron. Comparaciones. Post-Hop. Con la prueba. James. Howard. Bien. Aquí está en el valor. Entonces. Se. Se realizaron. Comparaciones. Post-Hop. Con la prueba. James. Howard. Se encontraron. Diferencias. Significativas. Entre. Todos los grupos. Y aquí está. Entre todos los grupos. P es mayor. A punto 001. Y aquí se concluye. Que. A mayor. Educación. Más. Alta será. La puntuación. En la prueba. De español. Entonces. Lo último que queda. Es hacer una visualización. Todavía de mejor calidad. Por ejemplo. Pueden hacer lo siguiente. Pueden. Comparación múltiple. Asignar. Comparación múltiple. Con el pipe. Y. Le dan. Add. X. Y. Position. Y. X. Es igual a la variable. La variable. Independiente. Luego. Pueden escribir lo siguiente. Boss plot. Que ya lo habíamos creado arriba. Recuerden que hicimos. Hicimos esto. El boss plot. Más. Stat. PvaluManual. Y. En. Stat. PvaluManual. Simplemente. Ustedes. Lo que tienen que hacer es. Pues seguir. Pues. Sustituyendo. Las variables. Que estaban. Pues en el. En el. Pues en el. Que es que. En el que se estén basando. Por ejemplo. Aquí es. PvaluManual. Comparación múltiple. Height. Los que no sean significativos. No. No. Mostrarlo. Y. Pues. Acá simplemente. Lo que hay que seguir haciendo. Es. Escribir ya. Los. Labels. Labels. Y escribe. Sub. Subtitle. Bien. Y aquí puedes poner. Get. Label. Y esto es del modelo 1. Detail. True. Y acá. Caption. Get. Label. De las comparaciones múltiples. Y aquí simplemente pones. Comparación múltiple. Le das. Control. Enter. Y ya. Hay un. Hay una gráfica. De mayor calidad. Que la anterior. La pueden ver. Aquí. Recuerden que pueden. Grabar esta gráfica. De la siguiente forma. Escriben. GGSafe. Le pueden escribir. Grafica. Punto. PDF. Por ejemplo. Control. Enter. Y le va a aparecer. En el mismo folder. Ya. Y aquí. Pues tienen. Pues. Una. La gráfica. Si no les gusta. Por ejemplo. Pues. Como quedó la gráfica. Simplemente pueden. Darla directamente. Desde aquí. Le dan. Save image. Y le ponen otro. Otro nombre. Que ustedes quieran. Por ejemplo. Imagen. Número 1. Y aquí. Lo mueven. Y le dan. Save. Por ejemplo. Y cuando. Ahora. Pues. Ahí la pueden. Le pueden dar. Pues. Mayor. La pueden modificar. Mejor ahí. Entonces. Ya te va a aparecer. La gráfica. Que la. La pueden ver aquí. Así que. Esto. Pienso que ya se cumplió. El objetivo del video. Que era. Demostrar. Como se. Como se. Realizar. Pues. Una nova de una vía. Cuando no se cumple. Con el supuesto. Homogeneidad de varianza. Que. Pues. Se utiliza. La nova de Welch. Y las comparaciones múltiples. Se utilizan con la prueba. Games Howell. Espero. Que este video. Haya sido útil. Les agradezco. Por su atención. Y nos seguiremos viendo. En los próximos videos. Gracias.